Hola buenas tardes a todos un abrazo muy grande para todos ustedes no olviden de suscribirse y compartir los vídeos muchísimas gracias, hoy estoy con un tema también de ropa térmica para usar debajo de los trajes secos, todos sabemos que cuando vamos a hacer un buceo tech y vamos a estar muchas horas bajo el agua tenemos que tener una ropa térmica, el traje trilaminado por sí mismo no los aísla todo el argón que le vamos a poner para hacer el aislante térmico tampoco nos va a dar el calor que necesitamos por lo tanto debemos usar una rata se llaman rata o ropa térmica, es muy importante para que no pasemos ningún tipo de frío, la mayoría de esta ropa está hecho el 50% de nylon, 50% de poliéster y están hechos con un material que se llama 3M que se llama tinsulein, el interior es depolar, hay algunas que son gruesas depende el gramaje de cada una con que se haga, eso varía por gramaje, hay otras que son más finas y diferentes marcas y hay unas que absorben la transpiración, es muy importante que absorban y pasen la transpiración para el otro lado para que no nos quede en contacto esa parte fría con nuestro cuerpo, hay algunas más finas y más térmicas, por eso le digo depende la calidad y varias marcas, pero son todos más evolucionadas, antes generalmente se usaban bastante gruesas, algunos usaban ropa de lana, muchas formas de utilizar, pero esto es lo que se está usando ahora, vienen con cremallera, cremallera que suben con dos cierres de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo para poder intercambiar con la válvula pi si la tuviéramos, es muy interesante, elástico en los puños y en los pies para que estemos completamente cubiertos, es cuestión de elección de buscar la que más nos convenga para el tipo de buceo que vamos a hacer, así que es muy importante la ropa térmica, o las llamadas ratas que le decimos ratas, así que bueno aquí les di una idea, cada uno buscará, la marca averiguará lo que es lo que más le conviene para el tipo de buceo que va a hacer, un saludo muy grande para todos ustedes, no olviden de compartir, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias.